Aquí nadie te ve como yo te veo No me importa el color de tu piel Si vienes a bailar yo estaría ahí Vamos a romper la disco, ven acá mami Vamos a romper la disco Vamos a romper la disco Ahora lo único que te pido es que saque tu bandera Pero no te dudas, yo no estoy aquí para romper la cabeza Sabes que es muy bien para la mente Bailar un concepto muy simple A mí me gusta rápidamente Ven y me sientes fuerte Cuando digo no te preocupas Lo digo en frases Ser a mí Te sientes fuerte Cuando digo no te preocupas Lo digo en frases Ser a mí Oh, 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 oh 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 Oh, 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!